La Interesada 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 Que no te estás querrando Ella gozando como tú se quieras ¡Papá! Ay, que no vale la pena Por una mujer que no te quiera Que no te estás querrando Ella gozando como tú se quieras ¡Ay, qué parto! Ay, que no vale la pena Por una mujer que no te quiera Que no te estás querrando Ella gozando como tú se quieras ¡Papá! ¡Papá! A por ser pendiente amor De lo que dice el refrán Con la vara que me giras Con la vara que me giras Con la vara que me giras No sabía que con el tiempo Como hombre encontrabas Te hagas sufrir bastante Y de mí te acordarás ¡Mujer! Y de mí te acordarás ¡Mujer! Y de mí te acordarás ¡Vaya Guillermo Martínez! ¡Vaya Guillermo Martínez! ¡Vaya Guillermo Martínez! ¡Vaya Guillermo Martínez! ¡Gracias!